Me parece encantador, soy una gente que vivió los años 60, este es un ambiente que refleja aquel arranque de los años, de esa década de los años 60. Yo fui un joven de aquellos años y yo pertenezco a esa generación, a una generación que en México y en el mundo ayudó a transformar muchas cosas. Pues justamente divertirse y entretenerse forma parte de la salud, pero déjenme aprovechar pues que estoy con un médico para preguntarle su diagnóstico sobre México, ¿cómo se encuentra ahora mismo el país? Mi primer planteamiento es, México es un gran país y es un país que ha avanzado mucho, que tiene problemas y sí tiene problemas, que está enfermo, no, no está enfermo, tiene problemas. Los seres humanos tenemos problemas, todos, una sociedad también tiene problemas, una nación grande con la historia que tiene el país, claro que tiene problemas, pero también también hay que ver lo que ha hecho México. Si uno revisa los indicadores de hoy en día, México está mejor, por supuesto, de lo que estaba hace 65 años o de lo que estaba hace 10 años. México avanza. México tiene enormes diferencias, pero tenemos algo muy importante, tenemos historia y eso es muy importante. Tenemos símbolos que nos dan identidad. Los mexicanos nos agrupamos alrededor de los valores cívicos fundamentales de los países y eso es muy importante. Y los retos, no solo los de esta conjuntura, los retos que presenta el futuro, solo los vamos a realmente a vencer si estamos unidos. México tiene que estar unido. Los mexicanos tenemos que poner por delante los intereses del país. Y ahí está la historia, ¿no? Lo señalaba también. Cuando las dificultades nos han encontrado desunidos, ¿nos ha ido de un mal? Cada vez que México ha estado enfrentado, dividido, desarticulado, a México le ha ido muy mal. Yo lo he dicho también, hemos perdido territorio cuando hemos estado enfrentados. Hemos perdido posibilidades de avanzar cuando hemos estado fracturados. Cuando jugamos al todo o nada, normalmente hemos perdido como nación. Por eso, no tengo ninguna duda, México debe estar unido. Pues ahí el llamado. Gracias de verdad. Y antes de irnos a disfrutar un poco del rock and roll, preguntarle, luego de la Secretaría de Salud, ¿qué hay en la mira? Porque, bueno, pues son cada vez más las voces con las que me topo que lo están candidateando para, no sé, seguir, digamos, muy activo en la vida pública. Sosteniendo que esas son decisiones que se toman cuando llega el momento. Y todavía falta tiempo. Todavía no es tiempo. No conviene anticipar los tiempos. Porque uno, con toda franqueza lo digo, uno no sabe qué va a pasar mañana, menos qué va a pasar dentro de un año. Entonces, esperemos. Y yo me comprometo, eso sí. Para que cuando lleguen los tiempos, platicamos con toda claridad y apertura de esta situación. Gracias. 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 Gracias.